Al estilo del periodista Soy Yo, campesinos de la región muestran la difícil situación que han tenido que pasar por los bajos precios de la cebolla ante la entrada de contrabando de la cebolla peruana por parte de otros países. Le queremos hacer un llamado al gobierno nacional para mirar cómo hacemos con este problema que tenemos con la cebolla o cañera, la cebolla del norte de Santander, porque ya que nos tiene totalmente en la ruina, porque el gobierno no hace más sino traer de otro país cebolla aquí a Colombia, habiendo tantísima cebolla y tantísimos campesinos que estamos viviendo de este círculo, que hoy no vale nada, da lo mismo votarlo que venderlo porque no hay quien lo compre. Señor Presidente, si usted no se pellizca en esta situación y mira la situación de los campesinos, no sé qué nos tocará que hacer, ya estamos pensando si es posible llegar hasta sembrar coca, que es lo único que el gobierno le para bolas porque ahí sí hay plata. Y ya vemos más de 20.000 familias sufriendo la necesidad, tenemos los niños descalzos, los niños desnudos, en la casa no hay ni con qué llevar un grano de arroz a la casa porque el gobierno nos tiene totalmente azotados y abandonados. Señor Presidente, pellizquese, porque para eso lo elegimos, para que usted, creyendo que era un gran apoyo, y debido a ver, usted se dedicó a las grandes empresas y a nosotros los campesinos nos tiene totalmente abandonados. Señor Presidente, pellizquese y piense si no es la realidad lo que le estamos diciendo. En nombre de todos los campesinos hablamos porque todos estamos muy sumergidos, estamos debiendo plata en los bancos, ya estamos atendiendo a crédito porque no tenemos un solo peso para pagar y el gobierno no nos quiere parar la atención. No sé qué nos tocará que hacer, señor Presidente. Los campesinos de la región esperan su apoyo total por parte del gobierno nacional para que esta crisis que atraviesan pueda tener una pronta solución y un control inmediato al contrabando de cebolla peruana.